hola que tal mi gente bonita yo soy su compa el bucanas fishing channel de Mazatlán Sinaloa les doy la bienvenida a otro vídeo de pesca más otra aventura más y para esta aventura no vengo solo viene mi compa el chato a dónde nos dirigimos capitán chato dígale a mi gente hermosa que está aquí viendo el vídeo pues vamos ya es muy tarde queríamos salir a una troleadita como ahí a ver si la alcanzamos a sacar un doradito y que la tenemos amarrada en la bailarina y ahora los muñecones de la patrona Lucy de camarones Lucy y por dar la gracia que nos patrocinó con una bombita nuestra amiga Lucy y el garzón y copa cristian un saludazo ahí para mi amiga Lucina Bernal un saludazo ahí para mi amiga para camarones vivo Lucy arriba el garzón viejo ánimo y por acá por este lado tenemos al profesor salvador franco como estamos amigos muy bien amigos que andamos que no le ganas gracias a lucy es todo y acá adelante tenemos al viejo lupe viejo lupe como estás amigo aquí estamos tenemos un poquito malo de la gripa pero vamos con la fe y con ganas ya le ganas viva la pesca es todo mijo venga el garzón de limones no se vayan esto se va a poner bueno viva la pesca mira la pesca ¡Ahí está! ¿Qué vas a pescar aquí, mi hija? ¡Puro cerote! Bueno, pues, cámaras, apenas vamos armando el equipo y el profesor. Tiene bien prendido ya. Es un pargo, es un pargo, profe. Un pargo amarillo. Ahí está, estamos troleando, plebes. El profe ya sacó el primer pargo amarillo. Muy bueno, profe. Ánimo, ánimo a darle. Venga, vamos a trolearle un rato a ver qué sale. A darle con todo. Ok, amigos, aquí estamos llegando a un punto estratégico en Nostatlán, Sinaloa, donde hay muchas capturas. Estamos troleando todo alrededor de Los Cardones. Venga, esto está enfrente de la Isla de la Piedra. ¿Qué lado es la Isla de la Piedra, plebes? Y todo eso blanco que ven ahí es nieve. Así es, muchachos. Estamos en temporada de inviernos. Está haciendo mucho frío. La segunda cabrilla, plebes. Excelente. Venga, a seguir tirando. Venga. Van dos. Este está mejor, chato. Este es una... No, este es igual. Este es cabrilla arawana, le dice la gente de... Ay, güey. Esto está bien perra, güey. Amigos, ya nomás, qué bonita captura. Una cabrillita pinta, la conocemos nosotros. Allí en Mochi le dicen arawana. Esta es una de las mejores carnes que puede haber en la pesca. Venga. A darle, a darle. Bueno, pues, cámaras, aquí ya tenemos listo... ¿Qué es esto, güey? Es el GPS donde tienen marcados los puntos. Tenemos el GPS. Ahí los puntos marcados por el viejo Lupe. Es un excelente pescador. Podría decirse que uno de los mejores pescadores de Mazatlán, el viejo. Aquí ya tenemos donde ha sacado sus mejores capturas. Y ahorita le vamos a caer a un punto bueno. Venga, a darle con todo, muchachos. Venga, ahí venimos prendidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahí está, ahí está. Una barracuda, güey. Una barracuda. ¿Ha usado, no? Amigos, una, dos, vámonos. Ya nomás, amigos. Agua, agua, agua. Una bonita barracuda. Muy buena estas, eh. Ya nomás, qué bonito animal. Vámonos. Amigos, aquí viene prendido el compa Lupe. Nos paramos. El viejo empezó a llegar con la mano. Vea nomás el viejo. Vamos a ver qué es. Vamos a ver el color. Vamos a ver qué trae ahí el viejo Lupe. No, es una barracuda, viejo. Es una barracuda. Vete el dedo. Viene bien prendido el profesor Franco. Venga, con todo, profe. Aquí tirando con jig el profe. Un jig plateado. Vamos a ver el color. A ver qué le trae ahí el profesor Franco. Venga. Viene, viene. Ah, un papelillo. Es un papelillo, muchachos. Ahí está, mira. Viene robado. Viene robado. Estos jalan mucha agua, por eso se sentía grande. Pero bueno. Venga. Vamos a liberarlo. Vamos a liberarlo, profe. Así es. Bueno, pues amigos, aquí estamos haciendo uso de la tecnología. Aquí nos marca que hay pescaditos abajo. Estamos más o menos como a cuántos metros, chaturra? 60 FT. Estamos como unos 20 metros por ahí. Hay marca piedras. Ahí está, marca piedras. Y marca pescaditos abajo. Ok, amigos. Aquí llegamos a comprar más sueros y más agua a la isla de la piedra. Profesor, ¿qué está pasando? A ver, en este break, ¿qué está haciendo ahí, profe? Unos camaroncitos cocidos, viejo. Camaroncitos cocidos. A esos le vamos a echar clamatito, plebe. Venga, así se come aquí en el mar, ¿verdad, compucha, Torra? Un coctelito, un coctelito de camarada. Pero nosotros nos lo comemos calientito, hijo. Pero pues aquí, ¿qué vamos a hacer? Somos mazatlecos, viejo. A huevo. Y el coctel es caliente, papá. Así es. Caliente. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 No agarran con carnada, estos son contarraya o con robador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver que... ¡Róbalo! Gracias por ver el video. Chivo, chivo. Ahí está el parguito, mira. Venga. ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Ey! Espérate, güey. Espérate. ¿Qué se soltó? Chivo, espérate, cabrón. No, güey. Yo no lo jalé. Así estaba cuando hicieron para atrás. Muñeco. Ey. Es con la segunda, muñequito. Está bien, está bien, no pasa nada, mijo. Ánimo. No, es que cuando se aventó para atrás, pegó ahí. ¿Qué quieres, mi amigo? Ahí venimos bien prendidos, muchachos. Esperemos si lograrlo. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? ¿Una anaconda? Una culebra, güey. No manches. No da toques, güey. Es decir, si da toques. Amigos, ve nomás esta captura. Una muy buena culebra. Cálmese. ¿Qué es esto, güey? Que yo toque. Y su joven decía, riata. Ahí estuvo. Bueno, pues, mis camaradas, así despedimos el video del día de hoy. Muchas gracias por quedarse al final. Recuerden darle like, suscribirse, compartan. Activen la campanita. Nos vemos en próximas aventuras. Ya saben que se les quiere y se la aprecia a todos. Venga, muchas gracias a mis compañeros por esta gran aventura. Compa Chato, ánimo. Ya nos vamos, compa. Ánimo. Ahí estamos. Chavalones, me despido de todos ustedes. Yo soy su compa, el Bucan Efficient Channel. Y que beba la pesca. ¡Amonos! ¡Amonos! ¡Amonos!